En el enfoque provincial, aquí por dos radios ya, ¿eh? Nos alcanzaba con una, salimos por dos radios, por FMKEOX 90.1, por AM 1520, la voz regional. En el año 2021 continuamos con el repaso de toda la actividad económica y productiva en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, una actividad que es la columna vertebral, ¿no? Que justifica todo lo demás, me parece a mí que lo económico justifica todo lo demás y hay que hacer un repaso en el día a día, hora a hora, después de una pandemia que seguimos transitando, ¿no? Con la cual seguimos coexistiendo, pero quería decir, después de una fuerte cuarentena en el año 2020, que mucho afectó a la actividad económica, industrial y comercial. Bueno, en este programa hay compromisos de repasar, obviamente, cómo sigue todo esto. Y nos asistimos de gente que sabe, de gente que conoce, de gente que está en el día a día con esta cuestión, que, bueno, parece tener un termómetro inteligente de la situación económica, que tiene un gran poder de análisis. Por eso agradecemos que durante el 2021 nos acompañe el presidente de la Confederación Económica desde la provincia de Buenos Aires, CEPBA, Guillermo Ciro, a quien escuchamos a continuación. Bueno, Martín, muy buenas tardes. Hoy es un día difícil porque vemos que los casos del COVID, el contagio, siguen aumentando. Esta situación que ha generado un debate, inclusive entre jurisdicciones, ya sea la jurisdicción de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, claramente nos marca que vamos a salir adelante si trabajamos en unidad. Es imposible pensar que puede haber cualquier medida sanitaria, de la cual nosotros no somos expertos, que se pueda aplicar en provincia de Buenos Aires, pero que no se aplique en Capital, porque si en provincia de Buenos Aires cerramos a las 11 de la noche todo lo que son bares, restaurantes y demás negocios gastronómicos, y hablo de emprendimientos productivos que generan empleo y riqueza gastronómicos, y en Capital Federal están abiertos hasta las 2 de la mañana, evidentemente lo que va a haber es una sentencia de muerte a los bares y restaurantes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo a los que están a menos de 100 kilómetros. Esta situación hace que una vez más ratifiquemos que la única manera que vamos a poder superar esta difícil situación mundial, pero que a nosotros nos toca en la República Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires, es trabajando en unidad. Ahora, siempre cabe recordar que nuestra prioridad es la salud de los argentinos, de los bonaerenses en particular, pero también debemos cuidar la salud del sector productivo, porque esos argentinos y esos bonaerenses que están cuidados con las medidas sanitarias, y que así debe ser, empezando por cada uno de nosotros que se cuida, debe tener además un proyecto de vida y un puesto de trabajo cuando esta situación sea superada. Por consiguiente, debemos trabajar juntos las entidades empresarias de la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial, el gobierno nacional y los gobiernos municipales, para que de manera mancomunada, cuidando la salud y cuidando la salud económica, podamos pensar que el 2021 va a ser simplemente un triste recuerdo en la historia económica y sanitaria de la República Argentina y del mundo.